Se pierden tres turistas y uno le dice a los demás Mira, solo hay una bolsa de papas fritas, vamos a tener que repartirla No, esa bolsa es para uno solo Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un concurso Y el que gane se lleva la bolsa de papas fritas Está bien, vamos a acostarnos todos y el que sueñe algo imposible se lleva la bolsa Está bien, los tres se acuestan a dormir y a la media hora despiertan y empiezan a contar sus sueños Mira, yo soñé que estaba en la luna y desde allá los veía Estaban todos dormidotes Ay, eso no es nada Yo soñé que estaba en Júpiter y desde allá los veía Que estaban dormidos Además patiné los anillos ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué soñaste? Bueno, yo me comí la bolsa de las papas fritas porque los vi muy lejos y pensé que no iban a regresar Niños, vayan a vestirse que nos vamos para el parque Eh, viva, 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 eh, vamos para el parque Al momento de llegar al parque el papá les dice Tenemos que irnos niños Pero papá, si no hemos jugado nada Niños, ahí dice de 5 a 12 años No vamos a pasar tanto tiempo aquí en el parque Oye, mi amor Este pollo tiene 3 patas y 3 alas ¿Qué pasó? Está deforme Oh, con razón estaba barato Una cucaracha está bailando y disfrutando en el centro de la pista Y una compañera se le acerca y le pregunta Oye, ¿qué es eso? ¿Qué bailas? ¿Reggaetón? No, fue que me echaron baigón Mi amor Tu papá sí se parece a ti en esta foto Ese no es mi papá Ese es una foto mía antes de la operación Mamá, mamá Dice la maestra que estoy muy distraído Y los compañeros me están molestando Por favor, ábrame la puerta Niño, usted vive en la casa de al lado Hola, mi amor Qué linda estás Pareces una modelo de revista Mire, señor Le voy a decir una advertencia Si usted no sabe cocinar No me esté enamorando Porque yo tampoco sé Ja, 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 ja Quiero irme la puerta Risas Risas Gracias.